Bien hecho, Tucker. Por algo eres el espía del MEX. Gracias, señor. Dame esa cosa. Ahora, vete. Estás inventando disparates nefastos. Estás loco de remate. Dije que te fueras. No, no me iré, señor. Él miente. Me has defraudado. Has defraudado el servicio. Y lo peor, te defraudas a ti mismo. Pero, señor... Ahora, ¡largo de aquí! ¡Batch Worme! ¡Precisamente! Pero volarse las piernas, a eso le llamó un fuerte compromiso. Y yo que tanto lo admiraba. A él te odia. ¡Bien! Sin duda. Te creé un inepto, sin cabida en MI7. Un soberbio, analfabeto de lo peor. Por eso quiso destruirte. Ahora, Johnny. Solo porque arruinó tu vida, no es razón para que te rebeles y no elimines tú solo. Dios me libre de poner en tu mente una locura, ¿sí? Adiós, Simon. Oh, Johnny. Creo que tenemos que resguardar la llave que me mostraste. Ah. Gracias. Muchas gracias. Qué ingenuo. ¡Bingo! Quiero ver al cliente. Claro. ¿Vegasus? Tengo el tercer hombre. Es Johnny English. No, 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 no.